Hola amigos como están yo soy Emilice R Si eres nuevo canal te invito a que te suscribas Así que me sigas en redes sociales que están en la descripción Gente para hoy Ok la cosa es que vamos a jugar hoy Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Es un juego que salió para Wii U Junto con su lanzamiento Y la verdad es un juego bastante difícil Y voy a parir chino seriamente Con este juego pero vamos a jugarlo Que tiene esto de interesante Puede ser muy chiva porque la versión de Ninja Gaiden 3 Sin el Razor's Edge Osea si verdad Salió para Playstation 3 y 360 En marzo de 2012 Verdad En noviembre de 2012 sacaron esta versión Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Que es más sangrienta que la versión anterior Y esta misma versión salió para Las plataformas 360 y Playstation 3 En abril 2013 Si es muy raro Cuatro meses después de su lanzamiento exclusivo En Nintendo Wii U Salió para las demás plataformas Y ya podremos Más o menos Augurar que iba a pasar con los third parties En el Wii U Vamos a jugar un capítulo A ver como nos va Ok gente Preparados Vamos a ver como nos va Lo veo muy oscuro el juego Pero bueno Tal vez mejore con el paso del juego Aquí vamos Y aquí vamos Con todo Prepárense para ver Violencia de la buena gente Ok Vamos a ver Aquí, aquí Muy bien Vámonos Muy bien 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 hay una arma que me está tirando, misiles, si justamente ese arma que está ahí, suave son dos, ok, suave, voy a copiar una con esta, voy a copiar una con esta aquí una vez, bien, no sé si ya vamos a terminar toda la misión bien, se me vio loco este man, alguien más que queda ahí, bien ah bueno, en el, o sea para ver, en el gamepad lo que puedo ver es, pues no mucho en realidad, veo nada más los combos del hombre ahí se ve bien ahí, los combos del hombre y dice que puedo cambiar de armas, ahí está lo de cambiar de armas pero igual se cambia, igual el juego se pausa, pues no hay mucha diferencia en realidad, no es como vimos la vez pasada en Need for Speed que se hacía en caliente, aquí es como pausar el juego y hacer los cambios, imagino yo, a veces con el menos, ¿no? o sea, con la diferencia, sí, exactamente, es como, es como usar los, los menús, ¿verdad? del juego, solo que están en el, en el, en el Wii U tampoco hay mucha diferencia, o sea, como para decir, uy, madre, que un montón de uso sirve el gamepad, no, ok, sigamos adelante a ver oh, oh ¿qué es esto que viene? ¡uy, Dios mío! ok, problemas si no me equivoco, era por aquí una vez, y no tiene mucha mente, porque hola, y bueno aquí y era por acá creo, por aquí, ¿no? ahí, justamente, bien ok pues adelante, unos saltos ninjas locos aquí, buenísimo le veo, el juego lo veo súper oscuro, no me acuerdo por qué se veía tan oscuro, o no recuerdo haberlo yo tan oscuro antes sin embargo, hoy lo estoy viendo, así que prácticamente el juego ni se ve más, no sé si es mi monitor más bien aquí vamos primero vamos a ir por los más que tiran suave cuídate que ir por este, madre no, uy, me lo pegó suave, este, ese, que me lo he visto hay otro más que quiera recibir el poder de mi espada bastantes, a parecer ay, este, madre maldita sea es como un kamikaze, madre suave, para ubicarme en esta vida listo listo bueno, se dejan estos maes hoy, andan duros de pelar, madre bien, me falta este aquí me queda alguien este, madre, me queda ahí suave wow, wow es como un, se puede decir que es un muso, este juego, un género muso no estoy muy seguro si se puede decir que es un muso, madre, la verdad, madre que kin tu dios, listo santo dios, listo santo dios, listo ok vamos a ver vamos a ver para donde tengo que ir más allá, ok, vámonos Opa Hay otros maes, otros tirando misiles Que mal manesio Sorry my friend Permiso usted, señor gorrero ¿Quién más me queda? Ustedes me quedan por aquí Lo que me cuesta Un montón, creo que el problema es Que tiene como un target system Que usted nada más vuela meco Esa máxima expresión Sería muchísimo más fácil Si uno pudiera Digamos tener una dirección De donde querer atacar Pero como todo va tan rápido Como más dijeron ¿Quién o no? ¿Quién va a querer hacer un target system aquí? Fuck man Es super, falta de práctica también la verdad Ese juego yo lo amé Lo compré, creo que lo compré Para Wii U lo compré como tres veces Lo compraba, lo vendía, lo compraba, lo vendía Hasta que dije no ma, ya acepte Lo ama ¿Qué me falta? Ay, me falta ese, justamente ese me falta ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Uy! Ese me hace también También es lo más que tira Listo Listo Ok Santo Dios Ah, yo creo que esa parte es buenísima Porque tiene todo en... Ok, esa parte es buenísima Porque yo creo que esta es que... Vamos a ver si es... Es muy suave Quíten... Más, quíste un más, más ¿En serio, loco? Hay una parte en que todo es como para hacerlo en sigilo Ay, pensé que le había matado, maldita Todo, tranquilo Listo Ve, sin sigilo Suave, ya voy Tengo que buscar cuál primero A este, madre ¿Qué? ¿Qué? WTF, madre ¿Qué? What the fuck, man? Ahí se llama que está ahí ¿Dónde está? ¡Los visuales! ¿Había una pata? Esta era la que estaba tocada, ¿no? ¡Listo! La verdad que no me acuerdo muy bien cómo se jugaba este boss, es el primer boss del juego La verdad es que está bastante desastre Si lo pierdo ya aquí, aquí lo dejo De todas formas, no estoy haciendo un gameplay completo, solo quiero enseñarles a este juego, ¿no? No es como que... Pero tampoco quiero creer como el más de más pussy, man Bueno, un gran F para mí, que voy a morir Voy a morir, voy a morir Bien, más mínimo saqué dos patas ¡Bien, man! ¡Tres! ¡Aquí voy hasta que muera Mayamori! ¡Listo, gente! Eso era Ninja Gaiden 3 para el Nintendo Wii U ¿Verdad? Y sin más, gracias por el like, dislike, comentario y suscripción Nos vemos en el siguiente video ¡Bye!